El COVID no fue el que dijo no paguen impuestos los que más dinero tienen. Eso lo hizo el gobierno, que es un representante del empresariado. Hola, estamos desde San Pedro, en donde está partiendo la movilización convocada por el Consejo Nacional de Rectores, que va en contra de la ley marco de empleo público. ¿La comunidad universitaria en este momento se está desplazando a la Asamblea Legislativa para manifestarse en contra de esta ley? La razón por la que marchamos es en defensa de una reforma al empleo público responsable, que esté basada en el mejoramiento de la prestación de servicios públicos por parte del Estado y las instituciones públicas, y no una lógica fiscalista de recorte, que es como la que tenemos ahora, que lo que busca es atender o tratar de atender, porque en realidad no hay estudios técnicos que digan que así va a ser el déficit fiscal. También marchamos en defensa de la vida digna, de los derechos de las personas trabajadoras, que han costado años conquistar en este país y en realidad en el mundo, y también porque la atención del déficit fiscal no implica el desmantelamiento de la institucionalidad pública y el Estado Social de Derecho. Hoy el gobierno del PAC, los diputados, las diputadas del PLN, el PUS, están vendiendo el país. Es necesario, es urgente volver a las calles. Hoy, compañeros y compañeras, la autonomía universitaria nos devuelve a las luchas de 1917 por la autonomía de Córdoba. Nos devuelve a las luchas de mayo del 68, detrás del orco, de todos esos movimientos universitarios que entendieron que la única forma en que la academia sirve es en la calle, y no metida en un aula. No más impuestos a la clase trabajadora pública y privada, no más proyectos que van a golpear a los trabajadores, a los campesinos, a las mujeres trabajadoras, a los niños, a los estudiantes, no más, no más. Hoy estamos los rectores de las cinco universidades, con excepción, por razones de salud, del rector de la Universidad Técnica Nacional. Hemos generado desde hace ya cerca de tres semanas un trabajo intenso con señoras y señores diputados, haciéndoles ver nuestras preocupaciones y generando mociones que nos permitan tener claridad respecto a la improcedencia de la inclusión de las universidades en este proyecto. Esperamos que esta manifestación acá frente a la Asamblea tenga efecto, y si no es así, probablemente tengamos que seguir convocando este tipo de actividades. Estamos convencidos de que el proyecto de ley no es conveniente, no solo para las universidades públicas, sino para todas las instituciones públicas. Estamos totalmente convencidos que este proyecto de ley, de empleo público, viola el artículo 84 de la Constitución, el cual habla de esa independencia administrativa, esa independencia de gobierno y esa independencia académica. Una de las cosas que estamos solicitando es que se permita más diálogo, se permita más discusión y que no haya tanta premura para aprobar este cuestionado proyecto. Hoy vence el plazo para las mociones que modifiquen ese proyecto de ley. Por eso era muy importante que hoy nos manifestáramos, para que las señoras y los señores diputados vean que las universidades no estamos cruzadas de brazos ante este proyecto, porque nosotros juramos defender la Constitución de la República. Y este articulado del proyecto de ley que se está tramitando atenta fuertemente contra nuestra Constitución política. Hoy vinieron por las universidades públicas, pero antes habían venido por los empleados de los bancos estatales, antes habían venido por los empleados del ICE. Y como no peleamos, estamos en lo que estamos hoy. Por eso, compañeros y compañeras, aprendamos de nuestro error. Lo único que salva el movimiento social es la unidad. La unidad con el resto de sectores de empleados públicos. Y la unidad con el resto de sectores de empleados del sector privado, que no son nuestros enemigos, al contrario, son las principales víctimas de que se destruyan los servicios públicos. Los diferentes sectores de la comunidad universitaria, incluyendo rectoría, administrativas y administrativos, docentes, y, por supuesto, el sector estudiantil no descartan seguir ejerciendo medidas de presión y buscando espacios de diálogo para que el proyecto Ley Marco del Empleo Público no siga su curso en la Asamblea Legislativa. Esa es la información desde Cuesta de Moras. Informo para Canal 15 UCR, José Hernández.